Pública del doctor Jaime del Castillo Jaramillo, en línea. Doctor, muy buenos días. Buenos días, José. Buenos días. Un gusto escucharte. Feliz Año Nuevo 2024 para ti y para el equipo que te acompaña. Y igualmente un abrazo fuerte de Año Nuevo para toda tu radio audiencia. A tu disposición, estimado José. Sí, doctor. De igual manera reiterativa y sobre todo recíproco, es el deseo de que este 2024 sea diferente. Por lo pronto, acá por el corte empezamos el año con la anomalía del oleaje que, bueno, preocupa en sobremanera. Hasta el momento no hay daños ni materiales ni personales, pero preocupa que vaya a incrementar eso. Las autoridades nos dicen que ya va a ir pasando, habrá que esperar. Por otro lado, las empresas prestadoras de servicios. Empezamos hoy el programa denunciando los olores pétidos, los afloramientos de los desagües. Y sobre todo aquí en la bahía donde se bañó un día a Grau, Manuel Itatá, el Simón Bolívar, el Simón Rodríguez, Juan Velasco, el polémico John Juan. Se bañaron que en esta bahía hoy está siendo invadida por aguas servidas mediante un colector que tiene la EPSGRA. Y por otra parte, pidiéndole su opinión, doctor, respecto a lo que nos causa engraneza ver de abogado de la exfiscal de la nación, la señora Patricia Pena, a don Jorge del Castillo. Y quisieramos que usted, como un politólogo, un abogado, un consultor con muchos años de experiencia, díganos, ¿le podemos creer a Jorge del Castillo lo que está diciendo que el señor Villanueva él no ha representado a la fiscal y que él se va a dar una parte, esas cosas, porque en política hay que estar al día, porque de lo contrario, quien no sabe la historia de su pueblo está destinado a tropezar con la misma de nuevo, doctor. Sí, pues. Bonita forma de acabar la interrogante, ¿no? El cuestionamiento. Porque lo que tú mencionas, que está pasando en Piura, es cíclico. O sea, no es la primera vez. Por ejemplo, las noticias en Lima, de que ha habido incendios en Piura, ¿no es cierto? No solamente en Piura, sino en diferentes puntos del país. Sabiendo el pueblo que no tenemos agua, se ponen a jugar con los fuegos pirotécnicos, que es echarle gasolina, ¿no es cierto?, en vez de agua para pagar a un agente, ¿no? Entonces, este, se cometen errores, no hay quien explique al pueblo bien, el gobierno regional no está haciendo una buena labor, los parlamentarios tampoco. Entonces, este, estamos en un movimiento cíclico. El mundo está movido. Fíjate lo que ha pasado en Japón, lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que está pasando en diferentes partes del mundo con los oleajes, los tsunamis, y todos, todos esos, este, todos esos movimientos que está provocando el cambio climático. Ahora, con respecto a Jorge del Castillo, pues, ni hablar, ¿no? Él viene de una casta de mafiosos, del alanismo, y ahora trata de disculpar sus graves errores. El Poder Judicial le ha dicho que es improcedente todas las acciones de amparo que había planteado ella para evitar que la Junta Nacional de Justicia la siga sancionando, ¿no? Inclusive, el juez constitucional ha dicho que a los demás juzgados constitucionales que conocen las acciones de amparo de Patricia Benavides les ha pedido que declaren improcedentes esas acciones y ha solicitado que se sancione al abogado. ¿Quién es el abogado? Jorge del Castillo Galvez. O sea, en este momento, Jorge del Castillo Galvez queda no solamente como un personaje, no solamente de la peor ralea de la politiquería peruana, sino además deficiente como hombre de derechos. No debería decirlo yo, pero ahí está la noticia pública, ¿no? No se puede ocultar eso. Lamentablemente, Patricia Benavides tampoco conocía derecho porque ha permitido que le presenten mamarrachos de acciones de amparo por mamarrachos de abogados. Entonces, al final, fíjate, José, ¿quién nos estaba gobernando? ¿Quién nos estaba gobernando? ¿Qué calaña moral y qué calaña técnica tenían estos personajes que dominaban el Ministerio Público? Felizmente que ya las cosas se están cambiando con el nuevo fiscal de la Nación, Villena, ¿no? Doctor, estamos en política. ¿Qué comentario le merece a usted que esto que ha manifestado un vocero de la bancada de APP, que todos sabemos porque desde su líder nos desnidia, entre comillas, ha decidido que se retire el proyecto del congresista Roberto Quiabra, que todos sabemos de quién se trata también, el cual ha presentado un proyecto para que faculta al Congreso a destituir jueces y fiscales? ¿No se pedía ahí algo de intromisión política de entrar en campos que están desquedados por la Constitución Política del Estado o de repente concluir un perfecto ignorante es el derecho? Doctor, usted nos pueda a lo mejor aclarar para nuestros oyentes. Claro, claro, fíjate, la República fue creada para eliminar el capricho humano. La República fue levantada para que no suframos tiranías y dictaduras que una persona, una sola persona decía en materia de justicia, que una sola persona decida en materia de legislación, que una sola persona decida en materia de administración, como era el caso de la monarquía odiosa. Por eso se dio la revolución francesa del 14 de julio para destruir a punte cañonazo, Napoleón Bonaparte se encargó de cañonear a la monarquía y hacerlos volar en mil pedazos. Y lo que se implanta en una República ya no es el capricho del hombre, sino el imperio de la ley. La República significa imperio de la ley. La República significa el que no se imponga el capricho humano. Y la teoría básica en la República es la separación de poderes. Porque como decía el teórico político francés Montesquieu, la separación de poderes se basa en que un poder pues tiene que esté frenado con otro poder. Entonces, en el Perú, si Cheabra, ese militar que no sabe ni dónde está parado, plantea que el poder legislativo tenga que poner y sacar jueces, entonces estamos hablando que el poder legislativo se convierte en un tirano porque anula un poder del Estado como es el judicial y ellos van a mangonear y van a convertir en simples empleados a los jueces. Y fíjense, ese proyecto de ley había sido firmado por APP, pero como siempre el avivato de César Acuña se hace la víctima y dice no, yo no sabía nada, a mí no me han consultado como si él fuese el patrón, no es cierto, y su chulío, su peonada, ¿no? No le ha consultado nada, lo cual es una farsa. Definitivamente APP de César Acuña sabía perfectamente a dónde se iba porque a él le conviene, César Acuña tiene el proceso por lavado de activos, sino que juega a la escopeta de los dos cañones, igual que Jorge del Castillo, igual que cualquier politiquero, ¿no es cierto? Y querían prácticamente desaparecer a la República, desaparecer la separación de poderes y convertirnos pues en una hacienda más, ¿no es cierto? Como era antes de Juan Velasco Alvarado, el novio Piurano que nos libró de esta oligarquía y negreros de orca y cuchillo, mi estimado José. Correcto, doctor, por eso siempre digo, es una catedral que usted nos da a través de Barranco y estamos muy atentos a sus apariciones ya ahora oficialmente al lado del maestro Salvador Otoña en Radio de San Radio Papá, donde en algunas oportunidades estamos en Lima compartimos con usted el programa que conduce y qué bueno, ahora en el tema político como como politólogo que usted la pregunta que se hace mucho es político ¿cree usted también que es un buen momento para convocar al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia? Bueno, la verdad de las cosas es que tiene que reformarse todo, José, no solamente la justicia, fíjate cómo está la región Piura, ¿no? Entonces necesitamos una reforma absoluta, fíjate la reconstrucción con cambios en Piura no se hizo nada y se gastaron miles de millones de soles y ahora se ha formado otra autoridad en la infraestructura pero no se ha ido nadie preso de la autoridad de la reconstrucción con cambios, nadie y quién responde por esos miles de millones que se robaron, ahora se ha formado una nueva autoridad de la infraestructura y el premier Otárola este asesino este corrupto este pervertido de Otárola ha colocado a su hombre de confianza en al frente de la autoridad de infraestructura o sea, ahora va a ganar va a manejar miles de millones y ya sabemos que va a venir de falco o sea, necesitamos reforma a nivel del poder ejecutivo, necesitamos reformas a nivel del poder legislativo, necesitamos reformas para la policía nacional en Perú, para el ministerio público, necesitamos reformar todo y eso no se puede hacer sectorialmente, hay que ir a una asamblea constituyente para traernos abajo esta constitución del 93 que permite que en Paita la pobreza continúe porque se impide que hayan empresas públicas y los empresarios privados hacen lo que se le da la gana y hay algunos hasta empresarios privados mafiosos y cachacos mafiosos le han metido mano a algunas instituciones ¿no es cierto? este semi estatales inclusive o estatales para seguir lucrando ¿no es cierto? llevándose la riqueza del país sin aportar nada para nosotros eso usted lo conoce muy bien entonces hay que ir a una asamblea constituyente para traernos abajo esta constitución de 1993 que impide que existan empresas estatales por ejemplo no podemos tener una aerolínea de bandera José no pueden haber vuelos de aviones del estado de Lima Piura Piura Lima no quieren que niegan no quieren que existan por ejemplo empresas estatales de fosfato en Bayobar tenemos para hacer las fertilizantes y tantas cosas más la refinería de Talara acaba de salir a punta de patada y puñete prácticamente porque no quieren que existan empresas estatales entonces hay que cambiar esta constitución de 1993 para permitir que el pueblo pueda tener servicios públicos de primera calidad y no como existe ahora hospitales donde no hay nada y te mandan al médico privado para que dejes la plata en el sector privado porque sabes que en el hospital nacional no existe nada y el estado no quiere hacer nada porque es un modelo fujimorista neoliberal que no quiere que los servicios públicos funcionen bien ¿para qué? para que se vayan al profesional privado y dejen su plata ahí entonces hay que cambiar la constitución política del 93 José para que también se cambie en lo que usted dice en lo que me acaba de preguntar un caso emblemático nosotros tenemos el complejo pesquero de Parita con el cuento de la guerra del Tijuiza y el cuarto Paquichas pasó a manos de los marinos entre ellos con Tolla cuento el otro que estuvo de presidente del congreso inclusive estuvieron inmersos en el caso de los rejos de pota con droga y se procedaban ahí y todavía sigue el marco de los marinos aquí hay niños que están desnutridos tenemos una planta de conserva para alcal han habido empresas chilenas italianas francesas que llegaron aquí con una mano atrás otra delante a procesar al complejo pesquero y ahora son los dueños del laborio uno, dos y tres industrial de Parita ahora tienen sus propias empresas ahora tienen sus propias industrias y sin embargo pesca sigue con mensajes colapsados sigue con pistas y veredas intransitables sigue con inseguridad ciudadana y está por nosotros en esa situación ojalá que decimos que todo esto cambie algún día muy agradecido de usted doctor como siempre reitero escucharlo y recibir cátedra ya estaré yendo nuevamente a quien está para ir con usted a las cátedras que usted tenga en las universidades donde usted va a conocer todo su profesionalismo que Dios me lo siga bendiciendo doctor muy amable muchísimas gracias gracias a ti José por esta gran oportunidad de comunicarme contigo con toda tu radio audiencia y ya estaremos en el tanto para una próxima comunicación muchas gracias que Dios que Dios me lo bendiga gracias estamos con nosotros nuestro director periodístico que reviste y no hicieron polémico el doctor Javier Castillo Jaramillo desde la capital de la república usted puede entrar vía fuego a internet o entrar a radio de la radio sopa de 30 kilogramos de la roca corta en el ANTN puede que escucharlo al doctor Javier Castillo paqueta como uno que con base del periodismo a nivel nacional don Salvador Ojoza el popular de la chocera o sea no partió Salvador Ojoza el popular de la chocera toda una del siglo bestia también en la ciudad de Lima ¿no?